simplemente gracias te doy las gracias inteligencia divina por todas las personas que amo y por todas las personas que me aman te doy las gracias por mi trabajo por mis clientes que son perfectos para mí gracias por mis ingresos por mi prosperidad gracias por mi cuerpo físico y por sus capacidades gracias porque tú respiras a través de mí gracias por todo lo que he sanado gracias por mi salud mental y física gracias por lo que justo ahora estoy aprendiendo gracias por las personas que han sido mis maestras gracias por todas esas ocasiones en las que puedo ayudar a alguien con su carga gracias por las personas a las cuales llego cada día y por los medios a través de los cuales nos conectamos gracias por la ayuda que recibo a cada instante estoy agradecida por la inspiración te doy las gracias por aclarar mi mente en momentos de incertidumbre te doy las gracias inteligencia divina por la comida en mi mesa gracias por este sentimiento que es como un manto de protección gracias por ayudarme a resolver los conflictos gracias por mi mente maravillosa por mostrarme lo poderosa que es gracias por las cuatro palabras que curan lo siento perdóname gracias te amo gracias inteligencia divina por ser una parte de mí soy Vivi Cervera de Vivi Cervera.com una experiencia holográfica perfecta gracias por escuchar